Baila, baila como el pingüino baila Es algo sensacional, un baile elegante y fino Es el baile del pingüino, se baila así Baila, baila como el pingüino baila Pero bailando el pingüino Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila Ay, baila que baila Baila, baila como el pingüino baila Lo bailaba Don Simón con muleta y con bastón Lo bailaba Don Simón con muleta y con bastón Lo baila también Quirino Es el baile del pingüino, se baila así Pero bailando, bailando el pingüino Baila, 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 baila el pingüino Baila, baila como el pingüino baila Pero baila, baila, baila baby Baila, baila como el pingüino baila Ay, baila que baila Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila Bailando que baila Baila, baila como el pingüino baila